Hoy les traigo chicos 5 trucos de Xiaomi que van a hacer que la experiencia de usuario sea mejor Quédate y entérate de esto y mucho más Yo soy Haner y bienvenidos a MobileDone Algo que yo suelo hacer chicos cada vez que tengo un dispositivo de Xiaomi o voy a hacer alguna review o algo Es activar la navegación por gestos, gestos con el fin de quitar los botones de abajo Y tener un poquito más de aprovechamiento de la pantalla Para ello lo que vamos a hacer es irnos a configuraciones Vamos a ir en donde dice pantalla Luego de pantalla vamos a bajar abajo de todo y colocar donde dice pantalla completa Y la segunda opción chicos, la de la izquierda no, la de la derecha Lo colocamos ahí y ya tenemos el equipo configurado para navegar por gestos Esto a mi me gusta mucho, me hace la vida un poco más fácil Me gusta a mi la navegación por gestos, no sé si de pronto a ustedes Si no les gusta chicos, entonces bueno quédense esperando los otros cuatro trucos Que están bastante interesantes Así que chicos, este es el primero El segundo truco chicos tiene que ver con la pantalla de bloqueo Para ello tenemos que ir a configuraciones, pantalla de bloqueo Y activar, bueno aquí son dos trucos, dos por uno Tenemos que activar, levantar para activar Y luego tenemos que activar también donde dice tocar dos veces para activar la pantalla Esto con el fin de activar la pantalla como su nombre lo dice Y desbloquear el teléfono un poco más rápido, tener el equipo ya listo Y también chicos, el tema de levantar para activar va a venir muy bien Cuando tienes de pronto el desbloqueo facial activado Y solo tienes que levantar el equipo, levantarlo, literalmente levantarlo Y ya él te va a entregar todo desbloqueado Así que chicos, eso para que lo tengan en cuenta Es un buen truco, a mi me gustó, a mi me funciona Así que eso para que lo tengan en cuenta Otro truquito que seguramente ya sabías porque te lo enseñé en TikTok Si no nos siguen en TikTok vayan a seguirnos por allá Porque subimos contenido interesante Es borrar objetos desde la galería de tu Xiaomi chicos Si, claro que si Para ello necesitamos una fotografía y un objeto el cual querrá borrar En este caso yo voy a borrar este cosito que se ve blanco ahí Vamos a irnos a la herramienta editar Y vamos a irnos donde dice borrar otra herramienta adicional dentro de las herramientas Ahí coloca objetos o líneas Vamos a darle en objetos Vamos a colocarle la intensidad y el tamaño al borrador Y solo es seleccionar y listo chicos Vamos a borrar cualquier objeto que no nos guste de nuestras fotografías Esto sirve y va muy bien Cuando tomamos una foto en la playa y aparece gente atrás y demás Así que creo que este truquito te va a servir muchísimo Y más si eres mujer que te vives tomando fotos y sale gente atrás y demás Así que chicos yo hice una prueba en vivo Para que ustedes vean que no es fake No es nada de trucos ni nada de nada Abre la cámara, tome la misma foto No sé qué y la borré Así que bueno borré el objeto, la foto no Así que eso familia para que lo tengan en cuenta En cuanto a borrar objetos se trata La galería de tu Xiaomi te va a servir Otro de los que me funciona bastante chicos La bola flotante Para ello tenemos que irnos otra vez a configuraciones Tenemos que irnos a ajustes adicionales Y debemos activar donde dice botón flotante Le colocamos el gesto que ustedes quieren que haga Para no sé alguna acción y demás Y ya tendremos este atajo y este truquito que es muy interesante Esta bola flotante sirve bastante Para bueno cualquier cosa Por ejemplo una captura de pantalla Bloquear el equipo sin tener que hundir el botón de bloqueo O de desbloqueo y demás Así que chicos esto a mí me gusta mucho Yo los utilizo, los tengo siempre pendientes Los tengo siempre presentes así que actívenlo Y pruébenlo, si no les gusta lo pueden desactivar tranquilamente Así que chicos este otro truquito Y para terminar chicos dejé este que me parece el mejor para el final Porque podremos difuminar las vistas previas de nuestras aplicaciones ¿Cómo hacemos esto? Vamos a configuraciones, nos vamos a pantalla de inicio Y vamos al final, casi al final de todo Donde coloca difuminar vistas previas de aplicaciones Luego de eso tú vas a seleccionar las aplicaciones que quieras difuminar Y te va a servir para que cuando estés en la multitarea Nadie te espille lo que has hecho anteriormente Es decir, si abriste la galería y tienes una foto de ella Que no quieres que alguien más vea La galería se va a ver difuminada, se va a ver borrosa Y no, la otra persona no va a poder ver nada Así que eso chicos, estos fueron los trucos de esta semana Si quieres más trucos déjamelo aquí abajo en los comentarios Y si te sirvieron no olvides compartir este video con tus amigos Para llegar así a más personas Yo soy Haner chicos y nos vemos en unos días con un video nuevo Un celular interesante, unos trucos no tan interesantes O muy interesantes, no sé qué decir realmente Chao, chao chicos Chao, chao Chao